Es invidiable Es que ya lo estoy trabajando Ya lo estoy trabajando Con los tiros de tu frente Sale el sol maravillando ¿Cómo quieres que te quieras? Si te la paso cuidando Échame tu brazo en mi alma Para seguirme arrullando Por un negro de tus ojos Tú me ves y yo te entiendo Por el caso a la gente Que os estamos creyendo Con el mayor disimundo ¿Cómo le estamos haciendo? Con el agua cristalina Para arreglar sus agazacos Sácale el rujo a las limas Para arreglar sus agazacos Aquí está mi corazón Para que no hagas pedazos En un cable matizado Con veinticinco botones Con veinticinco botones Para que no hagas pedazos Con veinticinco botones Y yo te bendito Con veinticinco botones Con veinticinco botones Y yo te bendito Si te bendito Y yo te bendito De los claveles más altos, de los más bellos cortes, uno me salió morado, otro me salió café, otro me salió chinito como los ojos de estrés. Por ahí va la despedida, por huertos y plantanales. Adiós muchachas bonitas, adiós hermosos lugares, adiós muchachas bonitas de aquellos bellos lugares.